un WhatsApp que es el 1130376895. Y hace un ratito te contaba que se viene el día de las infancias, del día del niño, como les guste más llamarlo, y nos vamos a trasladar al conurbano bonaerense. Y si yo les digo que en una plaza de un barrio, no importa cuál, se van a estar entregando cerca de 5.000, no quiero quedar corto con el número, pero me parece que un poquito más, después se lo vamos a preguntar, 5.000 juguetes para que todos los chicos tengan un juguete en este día del niño. Vos lo primero que me vas a decir es, ¿es un político que está en campaña? ¿Es un político que está buscando votos? Y yo de este lado te digo que no, que hay personas como vos, como yo, también trabajando en lo que hace a la solidaridad, y está bueno, está bueno que eso ocurra. Y está por allí también Omar Ahuid, así se llama, muchos lo conocen, lo conocemos como el turquito de la gente, así lo podés encontrar también en las redes sociales, que es solamente un nexo, ¿no? Así dice él, un nexo entre la gente que ayuda a la gente. Pero para hablar un poquito más de este tema, ya lo tenemos en línea con nosotros. Hola Omar, hola turquito, ¿cómo estás? Matías Hurtag de este lado en Ecomedios. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, turquito, para la gente que no te conoce, vos venís realizando tareas solidarias hace mucho tiempo, no solamente con juguetes, sino más bien con lo que hace a la salud, con medicamentos para la gente que no tiene. ¿Hace cuánto que venís realizando esta tarea, turquito? Sí, arranqué hace 20 años, cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer, entonces empezamos a ayudar a la gente para que no le falte nada. Bien, y recibís, digo, me imagino, pedidos no solamente de tu barrio, ni ni siquiera de la provincia de Buenos Aires, porque muchos pedidos también han llegado del interior, ¿no? De las provincias, en el Chaco armamos 7 salas, en Catamarca, Formosa, de España vinieron a buscar un prestador para un nene paraplégico, de todos lados, en el Hospital Posada, de todos lados que podemos estar, estamos nosotros. Sí, realmente un gran trabajo el que haces, y entiendo que no estás solo, porque también una gran familia detrás tuyo está ahí trabajando muchísimo por todo esto, ¿no? Sí. Mirá vos. Ahí está Lucía, ¿la ves? Salud a Lucía. Ahí está Lucía. Bueno, para la gente que nos está viendo también a través de las redes sociales y de YouTube. Bueno, mirá, ahí estoy viendo detrás tuyo una cantidad impresionante de juguetes. Esto va a ser entregado este fin de semana en una plaza. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, este sábado a las 15 horas en la plaza Murialdo de Villa Goya. Vamos a entregar, dijiste 5.000 antes. Dijimos 5.000, por lo menos eso es lo último que había leído, pero ¿cómo viene la...? Nos quedamos cortos. 7.000 son. 7.000 juguetes. Con los que faltan que traigan, llegamos a los 8.000, en serio. Qué bueno, qué bueno realmente. ¿Y la ayuda de dónde vienen? Me imagino, los vecinos, mucha gente solidaria, como vos, como yo. De la gente de la página, de Instagram, de empresarios que nos siguen a nosotros, de gente que tiene un boliche, el buján trajo un montón, de Juan Gandhi, de Marcelo, de Ivana que tiene la fábrica de bolsa, la verdad de un montón de helado viene, un montón, ¿eh? Un montón. Me imagino. Un montón. Ah, de Tino, Tino, presidente del IFAT también, de Sergio, el presidente de lucha. No sé, hay mucha gente, fue a Liñera, a Onze, a comprar, porque nosotros éramos, primero era entregar juguetes usados, por el dólar se fue, se disparó mucho. Sí. Y después se comunicaron los que siempre nos donan, y me dijeron, no, no, no dones juguetes usados, vamos a entregar nuevos. Y ninguno se bajó. Cuando el dólar iba de 6,40, 7, 7, 30, 8, ninguno se bajó, al contrario. Fue a comprar más juguetes y yo veía lo que gastaba, y gastaron fortuna. Claro, esto te iba a preguntar ahora. A pesar del contexto económico de esta crisis que se está viviendo, de la devaluación del dólar, la gente sigue siendo solidaria, sigue poniendo su corazón para ayudar a los que menos tienen, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acá no se nota que el dólar está disparado, se nota que está disparado porque la gente nos dice que va a ir a la plaza, o porque nos piden los medicamentos, las sellas de ruedas, o porque nos piden una pirineta, antes de una pirineta varía 100 pesos, ahora se fue 1.500, porque nos piden comida, porque nosotros asistimos a la gente de calle todos los días, el frigorífico, los hermanos nos manda, y vos no me vas a creer, porque yo tengo otro freezer y está lleno, nos manda vacío, nos manda asado, vos me mando 40 kilos de mirada en algas, y no es creíble que te manden eso. Y el frigorífico, los hermanos Javier, manda siempre. ¿Y qué repercusiones tenés de la gente que ayuda? Porque me imagino también como hay gente buena, hay gente mala que debe hablar cualquier pavada, ¿no? De mí, yo todavía no escuché ninguna pavada que diga, porque nosotros tratamos de ser lo más transparente. Ayer en la página, por la bicicleta, y por un par de bicis que hay ahí, dijeron, ¿cuánto la vendés por privado? Claro. Y yo les saqué, capturé la pantalla y la subí. Las cosas son para los chicos. Claro, ahí son refieres. Siempre uno... Nosotros es credibilidad. Porque si vos me donás mil juguetes, y los mil juguetes están todos acá. El que donó mil, viene con la fuente, están todos acá. De verdad. Mirá, qué bueno. Y se acerca gente de todos lados, porque ahí vas a estar en la plaza, dijiste Murialdo, esto es en Villavoz, partido de 3 de febrero. Villavoz. Villavoz. Villavoz, 3 de febrero. Claro. Y no solamente, ¿no? Para la gente de Villavoz, del barrio, porque me imagino que también deben venir de San Martín, que está ahí muy cerquita, pegado. Claro. Y la colaboración también de ahí. De Villa Libertad, de Merlo, vienen. De Moreno, vienen. De San Martín, vienen siempre. De 3 de febrero, vienen todos los barrios. Pero hoy no es que vienen los barrios, porque cuando ayer me demandaban los precios de... No sé, pasame un cubo mágico, o ese, pasame ese. Pasame ese, el de Madridita. El Yenga, este famoso Yenga, ahora vale 1.500 pesos cada uno. Sí. Yo cuando el hombre me mandaba esos precios, yo dije, no, es increíble. Entonces no va a haber gente, además del barrio, va a haber gente que o come, o... o... o con los juguetes chicos, porque si vos tenés 3 chicos, a 3.000 pesos cada jueves son 10.000 pesos. Claro. No, ya es un número. Yo no lo podía creer, que un autito esté 500 pesos, el más barato, el Niñez, y chiquitito, esté 500 pesos. Esto vale 3.000, mirá. Porque yo lo vi, que viene un montón. Qué sé yo, está todo mal, de verdad. Entonces, yo creo que va a venir clase media, porque la gente te manda mensajes por privado. Te dice, no me guardás 10 juguetes. Sí, como que no. Y vos te das cuenta que no viven en los barrios, son personas de clase media, pero no tienen plata a veces. O no tienen plata. ¿Este es el primer año que se hacen así entrega de juguetes, o ya vienen haciéndolo años anteriores? No, hace 8 años que lo hice. Mirá. En pandemia, en pandemia, 42.000 personas metimos, según el municipio, de 3 de febrero. Ah, el municipio va, el municipio va y te cuenta la gente. ¿Viste? Sí, viste que te lo cuentan con los pies, con los pasos. Sí. ¿Cómo eran? No, 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 no. No, 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 no. Estaba eso. Ajá. Vienen. Este año, gracias a Dios, el municipio suspendió los días de... Ellos hacían sus festivales, ellos hacían viernes, sábado y domingo, 3 de febrero, y las hacen viernes y domingo, para no... para no hacer los sábados. ¿Y desde el municipio se acercan a ayudar o a hacer algún comentario o algo? No, yo no te voy a mentir. A mí, mientras que no me pongan trabas, yo estoy feliz. A mí no, la verdad que no, no se acercan, nada, pero... Yo siempre dije, lejos. Claro. Lejos. El único que ayuda es Juan de Bandi. Es político, es concejal, pero yo lo conozco a su montón, es como si fuera mi amigo de toda la vida, Juan. Y nada, Juan te dice, yo te compro mil juguetes, Omar, pero no digas que te lo compro yo. Claro. Un político de campaña te dice, nombrame, porque ahora es lo que garto. Sí, sí, sí. Porque tiene 1.500 me gustan las publicaciones. Y no, Juan, que no quiere que pongamos el apellido. Yo lo nombro siempre porque para mí es un amigo, Juan. Está bien. Y mucha gente, mucha gente detrás, como decías, empresarios, amigos que quieren colaborar. Hay que llegar a juntar 7.000 juguetes para los pibes, ¿eh? Hay que llegar, la verdad. Todo un logro y te felicito, Turquito. Yo no soy. Yo cada vez que la gente venía con las trafis y bajaban juguetes, yo lo firmaba y lo escribía ahí, pero porque yo no soy. De verdad, porque si no, acá sí, digamos, un grupo de personas armando juguetes. Entiendo. que está Lucía. Sí. La mamá trabaja en RENAPER, Mirko está en otro lado, así que estamos mano a mano con Lucía. ¿Entendés? No es que tenemos un grupo de personas que vienen, que nos ayudan. Y bueno, nosotros no renegamos de eso, porque nosotros que nos gusta esto y si nos quedamos a las 5 de la mañana porque arrancamos ayer con Lucía. Y bueno, a nosotros que nos gusta. Una familia 100% solidaria. Nosotros no. No le faltamos el respeto a los chicos. Viste que algunos hacen el evento y sortean una bicicleta. Claro. Y son 5.000 chicos y sortean una bici. Yo dije, compré 3.500 pelotas y 3.500 muñecas. Así cada uno se va contento porque el que mira al lado ¿qué pelota tenés? Esta. Y vos, la misma. Y vos, ¿qué muñeca tenés? Esta. Y vos, la misma. Y se fueron todos contentos. De verdad. Porque si vos sorteás una bici entre 10.000 personas uno se va contento y 9.991 personas se van re tristes porque ese chico se llevó a la bicicleta y ya lo mirá con bronca. Claro. Bueno, y como para ir cerrando nuevamente te voy a pedir el lugar donde se va a realizar esto día y hora y bueno, vamos a estar ahí y por supuesto también si todavía la gente tiene tiempo para hacer alguna otra donación. La gente si quiere traer donaciones a San Lorenzo San Lorenzo 10.41 entre Martín Fierro y Santorega Portón Blanco. Ahí está. Bueno, si pasan pero tenemos otro galpón por al lado. Y traen ningún problema y se hace en la Plaza Murialdo mañana sábado a las 15 horas en la Plaza Murialdo. Te deja el tren Urquiza el 3.28 el 3.27 el sábado sábado 19 sábado 19 mañana a las 15 horas a las 15 horas a las 3 de la tarde ahí en la Plaza Murialdo en Villavoz. Bueno, vamos a estar en contacto la semana que viene a ver cómo cómo fue y por supuesto el fin de semana invitamos a todos los que los que quieran ir a buscar su juguete. Los que precisen algo vienen y lo retiran. si alguien se comunica que necesita algún medicamento o algo se lo conseguimos. Los que precisen que la viviesen como tuyo mandale un abrazo a tuyo que es genio. Sí, sí, sí. Mandale un saludo a tuyo que me hizo una nota a la vez y un genio la verdad. Una re buena persona. Y al periodista de al lado hincha independiente también. Ah, hincha independiente también. Bueno, acá yo te quiero mucho también porque sos hincha de Racing, ¿no? Pero bueno, en este caso no nos convoca la llamada para hablar de fútbol. Turquito, toda la suerte para este sábado y bueno, a seguir trabajando por la gente y vamos a estar todos allí prendidos a lo que pase mañana hasta la tarde. Te quiero matar el sábado. El sábado. ¿Quién es? ¿Quién es? Turquito, un abrazo grande. Estamos en contacto. Ahí traen más juguetes. Siguen trayendo juguetes. Increíble el laburo, ¿eh? Un abrazo grande. Omar Aúgid, el turquito de la gente. Así lo encontrás en las redes sociales también para colaborar o por algún pedido, decíamos, medicamentos. El turquito ayuda muchísimo realmente a la gente y son estos casos uno de los tantos casos para destacar de la solidaridad del pueblo argentino. Omar El Turquito pasaba por los micrófonos de AM1220. Esto es Página Abierta. Te acompañamos hasta las 13. Tenemos más información. Todavía nos queda hablar del fútbol.